Vacunarse es un tema de unidad nacional, en que no hay ninguna razón para que un dominicano en un país donde el 95% de los demás países del mundo no tienen vacunas para toda la población, nosotros tenemos vacunas para toda la población. La vacuna es segura, las personas que se aplican no han presentado efectos secundarios mayores, realmente tienen muy pocas contraindicaciones y no intervienen con medicamentos o medicamentos para la población. para la diabetes y vacunarse es la única solución que tenemos hasta el momento. Que vengas a vacunarse para uno poder abrazar a su familia. Por un corito sano, vacúnate ya. Por un corito sano, vacúnate ya.